El Honorable Consejo Municipal desarrolló el tercer debate al proyecto de acuerdo 006 del 2023, por medio del cual se conceden facultades al Ejecutivo para la enajenación de bienes muebles dados de baja. Ponencia asignada al Honorable Consejal Víctor Quintero Cerrato, donde en medio del debate se expresan dudas e inquietudes por parte de la corporación. De tal manera se realiza la votación del proyecto, donde de forma unánime fue votado negativo.